Alejandra Jaramillo le responde a sus detractores, veamos. Esa persona es mi de conmigo. Te voy a llamarte de lo que quieras a tu manera. Ando muy alegre el día de hoy, verdaderamente que sí. Bueno, que decir a cuánto estás y más, que no es la misma en pocas palabras, ha afirmado que no ha perdido la humildad, que no ha perdido su esencia. Y decir a cuánto es, que honestamente yo considero que hay ciertas cosas que quien la vive no la nota. Pero uno que es ajeno al hecho, sí puede notar ciertas cosas. Es igual a la amiga que tú tienes toda la vida diciéndole que ese hombre no es para ella. Pero ella sigue aferrada a él, ¿verdad? Ella no lo ve porque está enamorada, porque el diablo se le metió, no lo ve. Pero uno que es ajeno a esa relación sí nota ciertas cosas las cuales no cuadran. Y creo que eso es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Porque, fíjese usted, yo en su momento lo dije. Cuando Alejandra estaba con Efraín, era una mujer la cual, no voy a decir que era religiosa, pero que por lo menos tenía una afinidad por las cosas religiosas o por las cosas esclesiásticas. No sé cómo nombrarle, pero en esa índole es que voy. Ahora bien, se junta con Beta Mejía y automáticamente da un giro 360 a su vida. Ya es una mujer la cual la visualizamos tomando, cosa que anteriormente no veíamos. Es una mujer la cual la vemos parrandeando en discotecas, cosa que anteriormente no veíamos. Por lo cual yo llegué a la conclusión que Alejandra Jaramillo es una mujer sin personalidad que conforme a con quien esté, va a ser. Si estoy con aquel que es religioso, pues automáticamente yo también lo soy. Si estoy con aquel que es parrandero, automáticamente yo también lo voy a ser. Entonces, no, mi palabra no pretende ofender ni mucho menos denigrar a nadie. Simplemente yo estoy sacando conclusiones conforme a lo que veo. Que no necesariamente, perdón, tiene que ser. Ahora bien, en esta misma semana se celebró Halloween y la celebración rendida por la comunicadora a esta efectividad generó un oleaje de críticas. Vemos una foto con Shayan, ay un menor, bórrenle la cara. Ay Dios mío, tanta fama que le hacen a esa mujer y ya ni vive aquí, pero siguen hablando de ella. Muy cierto. Con Efraín no celebraba Halloween porque los cristianos no celebran eso. Efraín no está. Ya déjenlos descansar en paz. O sea, ya Alejandra Genamillo tiene todo el derecho de rehacer su vida. Ahora sí hay que ser muy consecuente con mis palabras y no desviar el mensaje. Pero honestamente yo considero como que... Sí, o sea, cuando estaba con él no celebraba Halloween porque los cristianos... Porque los católicos, apotólicos romanos no celebran eso. Pero bueno, ¿qué cosa usted? Las cosas de la vida. Y las cosas de la vida no son como yo pensaba. No son como las imaginaba. Con unido a la letra. Pero bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué opinión le merece este hecho? El cual honestamente considero yo que está bastante claro, ¿verdad? Conforme a con quien esté, voy a ser. ¿Qué opinión le merece este hecho? ¡Gracias!